Música Siempre cuando hacen algo enseguida vienen los que limpian, miren Si no queda un lío Música La policía, el ambulante, lo que le digo, miren y ya está, se terminó la fiesta Música Estas son las cositas que quedaron en el piso, pobre Un montón, que genial Si, que rápido Estaban atrás esperando, como Vamos, terminen con esto Música 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 ¡Sí! ¡Dios! ¿Por qué están tejiendo el trabajo? ¡Se va a juntar un todo! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Ya está! ¡Se terminó!